abrimos señoras y señores la mesa en perspectiva en este miércoles 29 de agosto del año 2018 saludamos entonces a guillermo fonsati buen día buen día qué tal cómo les va felipe quipani buenos días emiliano fernando butasoni que vuelve después de algunas semanas de ausencia buenos días muy contento de estar aquí recuperado totalmente que te había aquejado bueno una pequeña enfermedad respiratoria ya pasó ya pasó bueno y queda el saludo para o en el sartú que ya se suma comenzará a trabajar hoy el comité de regularización de la asociación uruguaya de fútbol nombrado en las últimas horas por la fifa y la conmebol el senador colorado pedro borda berri fue presentado ayer como presidente de este grupo va a actuar junto con el ex futbolista andrés scott y el diputado nacionalista y ex intendente de flores armando castaín de bat las principales tareas de este comité serán gestionar la actividad rutinaria de la auf revisar los estatutos para ajustarlos a los requisitos establecidos por fifa y conmebol y cuando esos estatutos estén prontos en su nueva versión organizar y llevar a cabo elecciones para designar a la junta directiva de la asociación uruguaya de fútbol las funciones del comité se extenderán hasta el 28 de febrero del año 2019 además se creó un comité consultivo integrado por fernando gold y eduardo h e ignacio alonso que asistirá al comité de regularización en la gestión diaria en el comunicado que se conoció ayer comebol y fifa aclararon que en las próximas 72 horas podrá agregarse otros integrantes el enviado de la fifa el argentino jair bertoni dijo hablando ante la prensa ayer que el comité regularizador estará abierto al diálogo con todos los actores del fútbol uruguayo y del gobierno nacional el objetivo principal de la fifa y la comebol y el comité de regularización que quede bien claro es la aprobación del estatuto que incorporará valores esenciales extremadamente positivos para el futuro del fútbol uruguayo con elementos entre otros como la mayor transparencia operativa institucional y comercial la participación de la mujer en el fútbol el crecimiento del fútbol femenino una clara división de poderes y en particular la inclusión de todos los actores relevantes del fútbol en uruguay entre otros elementos positivos bueno como han visto estas últimas novedades en esta telenovela larga ya que ahora tiene este factor añadido el de la intervención entre comillas extranjera desde la fifa y con una conformación singular quizás inesperada del comité regularizador bueno creo que lo primero que prueba está este proceso culminado ahora en el nombramiento de la comisión interventora lo primero que prueba es el poder extraordinario multas nacional digamos que tiene fifa en el mundo de hoy una cosa que se ha venido señalando y subrayando y digamos desde hace años ya yo recuerdo cuando el mundial de brasil 2014 que el parlamento brasileño debió votar leyes especiales para que por ejemplo barweiser pudiera vender cerveza dentro de los estadios sin embargo nadie pareció en el ámbito político brasileño no nadie pareció demasiado escandalizado por eso se votaron la fifa logró lo que se proponía se hizo el mundial como se sabe pero tanto en el mundial de brasil como en el mundial de rusia ni hablar en el mundial de catar ahí evidentemente un poder nacido de básicamente del dinero y de la industria del fútbol que hace que este fifa esté por encima de los gobiernos y por encima de las soberanías nacionales o sea a ver tú te estás afiliando a la tesis que lanzó la semana pasada la ministra de educación y cultura maria julia muñoz cuando señaló que no cabía que no era no era ajustada de derecho una intervención por la fifa yo creo que es ajustada de derecho en la medida en que la asociación uruguaya de fútbol como afiliada a la fifa acepta esas reglas del juego lo que yo estoy diciendo es que todo el mundo debe ser consciente que la fifa hace y deshace en ámbitos que son muy caros para algunos países para otros no no creo que a los cataríes sinceramente les importe demasiado la fifa pero en el uruguay que el fútbol es un elemento constitutivo esencial de la cultura nacional del ser nacional y de la educación de los uruguayos me parece que por lo primero que hay que tener en cuenta es que es un organismo que tiene un poder absoluto a ver el día de hoy yo creo que en realidad no se prueba eso es algo bastante obvio este son los desequilibrios de los poderes y es evidente que fifa tiene un poder este y por lo tanto una capacidad de ingerir tremendamente de meterse y estar esté formando parte de la toma de decisiones me parece interesante lo que sucede en cuanto al nombramiento no porque pedro bordader no es precisamente una persona que puede porque detrás de todo esto lo que nosotros tenemos son una serie de datos insuficientes mucha desinformación y algunas de las desinformaciones desinformación intencional hay muchas piezas de información que se desconocen por lo tanto terminas por caer en conjeturas y en interpretaciones muy personales con respecto a los hechos que se están dando allí por lo cual te queda hablar de los actores intervinientes y en ese sentido me parece que bordader y este yo yo festejo la que lo hayan nombrado porque no es el tipo de persona que pueda ingresar en una cuasi complicidad con cosas oscuras por llamarlo de alguna manera es decir es el tipo de persona que tiene la convicción y tiene el propósito de hacer las cosas bien esa es mi interpretación creo que los hechos lo han demostrado ha sido un actor muy fuerte como senador trabajando duro por lo tanto no no va a estar ahí sentado sin hacer nada sino que va a estar firmemente presente y eso me parece que es que es buena cosa no una sorpresa no por todos lados una sorpresa no se ha guardado una designación de la comisión guiada por criterios políticos partidarios que parece que existe parece que existe y segundo el nombre de bordader y no no verá alguien ligado estrictamente al fútbol en la faz dirigencial como se dice en la jerga no sí este sí claro hincha de wanders toda la vida muy vinculado a wanders había sido ministro de turismo y deporte ha estado vinculado a otros deportes como el rugby no no se lo aguardaba jugando este papel no no quien lo promovió con eso no aparentemente h no que fue uno de los nombres inicialmente manejados por la fifa y la conmebol aparentemente viene de ahí la sugerencia del nombre de perdón son muy amigos en primer lugar alguna mención en relación a la intervención propiamente porque yo creo que no hay que dejar pasar por alto las declaraciones de la ministra de educación que de alguna manera demuestran la liviandad con la que muchas veces gobernantes de primera línea abordan los temas hay que tratar de informarse un poco más para hacer declaraciones públicas habló de la fifa como un organismo internacional es una institución privada y por tanto la au como afiliada de esa institución está sometida a sus normas a sus reglamentos que pueden gustar que pueden disgustar pero así son las cosas yo pongo arriba de la mesa quienes están de un lado y quienes están del otro para tomar partidos rápidamente de un lado tenemos a la gremial de futbolistas que se expresó claramente a los jugadores de la selección uruguaya vimos publicar en sus cuentas de suárez de cabana y de godín etcétera un comunicado respaldando esta iniciativa bueno perdón solicitaron la intervención por eso solicitaron ahora respaldan los pasos que se están dando pero habían hecho la gestión ante la conmebol eso es algo que le le plantea un oyente a fernando cuando hablaba del poder enorme de la fifa etcétera dice fernando se olvida de que jugadores y jueces de uruguay hicieron la solicitud y la fifa estaba insistiendo con el estatuto hace años y aquí no se ha avanzado etcétera y no yo aclaro simplemente yo no me olvido digo que uno le puede solicitar la intervención a muchos organismos privados internacionales a nestlé a bayern etcétera que no creo que lo viabilicen tan fácilmente como la fifa pero seguimos felipe bien entonces decía miro quienes están de un lado y del otro están los futbolistas agremiados con la nueva mutual que producto de bueno estas nuevas elecciones democráticas están los jueces afiliados están los técnicos de fútbol afiliados y el otro lado quién está está tenfield están aquellos clubes que le deben favores a tenfield y procuraron hasta último momento que no se reforme el estatuto que es la madre del borrego porque el presidente hasta ayer de la aufe edward welker hizo gestiones en paraguay para que rápidamente la au pueda hacer esa reforma estatutaria y evitar de esa forma la intervención los clubes que responden a los intereses fácticos del fútbol no quisieron entonces rápidamente a partir de esa composición del lugar de quienes están de un lado del otro yo tomo partido tomo partido por la intervención sin conocer la interna del fútbol y agrego que el hecho de que dirigentes políticos de primera línea porque además de pedro bordaberri y armando caestán debat hubo una propuesta para que se integrara también el diputado carlos varela si habido sondeos con otros representantes una contra propuesta parecería que falta falta esa parte en la comisión una propuesta creo del diputado uriarte para que también se integre en fin yo lo que digo es que como decía recién este el contartulio la presencia de bordaberri yo creo que asegura de que va a haber rigurosidad en el trabajo seriedad transparencia honestidad se podrá discrepar o no en sus ideas políticas pero nadie puede decir de que pedro guardaberri no es una persona a prueba de que es una persona con experiencia como se decía en el ambiente deportivo y un dato fundamental un dato fundamental no le debe ningún favor a los poderes fácticos del fútbol que ese es el gran drama que tiene este país mirá lo que dice un oyente mario pueden los tertulianos darnos opinión sobre el estruendoso silencio de toda la clase política a propósito de lo que está pasando en la auf y ahora la intervención los dirigentes los parlamentarios opinan sobre todos los temas imaginables del mundo pero en este silencio como se explica hay una paradoja acá no hay una paradoja porque la fifa elige ir por el lado de la designación de políticos o de representantes políticos y sin embargo el ambiente político efectivamente se ha mantenido en silencio no el oyente tiene su interpretación que hay de por medio favores de muchos favores de por medio en la dirección generalizar bueno para eso ojo con las generalizaciones pero la pregunta es interesante no bueno si la pregunta es interesante pero hay cosas tal vez más interesantes en esto cuáles venir cuáles yo creo que parto o coincido con lo que decía fernando en el sentido de que trato de expresar esta sensación yo a todo al fenómeno del fútbol a la fifa ya y a la estructura le veo un aire medieval juega un poco el papel que jugaba la iglesia o algunas corporaciones en épocas medievales no es una cosa que no es el estado pero ese está no es un estado pero es un estado este tiene sus propias leyes tiene digo en la fifa está construida sobre la premeditada idea de que éste no pasa por las autoridades estatales es decir los líos del fútbol se arreglan en el fútbol entonces nunca uno va a ver en los tribunales de los países este ventilarse los escándalos y los y los negocios y las cosas del fútbol todo se arregla adentro este una cosa este desde eso hasta los derechos de los jugadores cualquier cosa que ocurra ahí adentro se arregla ahí adentro lo cual da muy pocas garantías muy pocas garantías este dudo de que de la fifa pueda tener este alguna autoridad moral para imponer este la regla de la moral en los respectivos países es más estados unidos pateó el tablero no el fifa gate se originó en la justicia de eeuu sí y todavía siguen saliendo resoluciones como bueno ya vamos recién a guilmar pero ojo 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 lo siguiente yo a mí no me queda muy claro en ese episodio hasta dónde fue una actuación del estado y hasta cuando el cierto sector de de la dirección del fútbol usó al estado para limpiar porque da la casualidad que las nacionalidades de los de los este procesados siempre fueron este en fin no se tocó no se tocó cierto sector del mundo con con eso pero bueno lo que yo quiero decir con esto es este a mí realmente lo que pasa dentro del fútbol no importa muy poco en el sentido de que es una actividad privada la fifa es una actividad privada los clubes una actividad privada lo que me preocupa es que nos generemos la idea de que esto tiene alguna clase de legitimidad moral que este tipo de intervención este cuando en realidad la fifa la fifa está afectada de iguales o peores vicios que el fútbol uruguayo y sobre todo es una construcción ajena a la a toda transparencia y a todo poder público si se empeña su regla la otra similitud es con la mafia no es decir un sistema de omertá donde este las cosas se arreglan de adentro nadie nada se hace este nada se mentira en los tribunales de los respectivos países ni se hace público debidamente entonces creo que el verdadero problema sinceramente creo que este a esta altura del partido el verdadero problema es ese es la existencia de una corporación que no responde a ninguna estructura pública ni se somete a ningún tipo de legislación eso es lo más macro o sea si bajamos a lo más micro que sería la asociación uruguaya de fútbol y los problemas que en definitiva ocasionaron todo esto porque digo es cierto lo que estás diciendo pero nos quedamos con una visión muy macro que en realidad es un dato de la realidad uno podrá ir en contra de esa realidad pero es un dato de la realidad es como lo que pasa perdóname que te interrumpa que a veces describir la realidad es la mejor manera de poner los puntos sobre las ideas entonces decir que la fifa es una organización que está por fuera de todo marco regulatorio que se autorregula sobre que tiene un poder económico y fáctico monumental en todo el mundo me parece que contribuye de manera pienso que sustancial a enfocar lo micro y darse cuenta de algunas de las cosas que están pasando dice uno de nuestros oyentes albérico fifa es una ong de tercera generación o sea una confederación es derecho privado puro si entonces bueno no entiende el planteo de sartú no lo entiende es clarísimo ejercen este sistemas de sistemas de chantaje brutales que amenaza si un país este de alguna manera intenta intervenir en las ilegalidades que se producen dentro del fútbol lo amenazan con expulsarlo de la organización del fútbol y entonces tiene que agachar la cabeza no tiene por qué ser una amenaza explícita no no explícita pero a uruguay se la han aplicado si tú ves que si tú ves que dentro de una actividad se cometen delitos se violan las leyes de todo tipo penales laborales de lo que sea este y el estado no puede intervenir porque si interviene una corporación multinacional lo expulsa y lo somete al descrédito bueno teme las consecuencias claro es para preocuparse porque en definitiva terminan achicando a los estados me importa que sea derecho privado es como lo usan y desde cuándo existe un nivel de derecho privado que pueda pasar por arriba de los estados es una es un medio hablar de la asociación uruguaya de fútbol porque pero qué es porque se da todo esto pero lo que se termina de complicar cuando uno ve que esa intervención privada y anti estatal de alguna manera utiliza a figuras políticas yo coincido en la buena valoración ética de del doctor borda berri no este pero en definitiva es un senado en actividad y hay otro que es un diputado si no estoy equivocado es un diputado del partido nacional este entonces la cosa se termina de mezclar no es decir esa corporación privada utiliza políticos en actividad para hacer sus sus procesos de de limpieza interna o de ajuste de cuentas interno es complicado y el silencio y el silencio de la clase política responde a eso a miedo si quien quien se anima a tirarse contra este el futuro la familia del fútbol como se auto denomina de la audiencia y a propósito de pedro borda berri a los datos que yo mencionaba alejandro agrega que borda berri fue presidente de uru la unión de rugby del uruguay una voy a tirar un temita no más este yo hace un año un año y pico cuando se planteó la posibilidad de que uruguay fuera organizador del mundial de fútbol 2030 dije planteé mi más firme oposición por muchos factores entre otros porque la fifa era una cueva de ladrones en ese momento la pregunta que yo hago es este se mantiene pie eso va a seguir como si nada este esto no tiene relación con la candidatura no sé me parece como la cuestión a la candidatura bueno que me parece a mí no es decir un país que está en el top five de los del mundo del fútbol este que ha sido un protagonista indudablemente no sólo por su selección sino por sus jugadores por sus atletas en el en el fútbol mundial en los últimos años este que tenga una asociación en la que se está ventilando los juzgados todos los días presuntas extorsiones chantajes maniobras políticas coimas etcétera y que además termine con una intervención de fifa que nombra a legisladores en actividad que tienen fueros parlamentarios además para presidir una intervención la verdad que a mí me parece que es un tema como para reflexionar yendo al tema concreto sobre lo macro sobre lo que señalaba o venir uno puede tener alguna valoración sobre la forma de organizarse de la fifa tienen ellos una particular sensibilidad sobre lo que es la intervención de los gobiernos en las internas de las decisiones del fútbol no así cuando ha tocado intervenir al poder judicial por alguna cuestión es más todos estos líos de la elección del presidente de fifa la extorsión a valdés las coimas está diluciándose en los juzgados de nuestro país hubo no creo que sea ajena eso hubo hace unos años un una limpieza bien importante de la fifa y ahí digo rodaron absolutamente todos le tocó también a la conmebol la la plana mayor de la histórica dirigencia de la conmebol fue descabezada no quiere decir que los que están hoy no sean personas deshonestas no lo sé pero lo que sí digo es que cuando ha tocado intervenir por parte de la justicia con algún tipo de ilicitud en ese sentido no no se han presentado observaciones concretamente aquí el problema que se aduce más allá de que pueda haber un contexto con toda esta elección problemática es que la auv viene dilatando lo que es la aprobación del nuevo estatuto que supone bueno viste hoy más temprano entrevistamos a josé luís corvo el doctor josé luís corvo que fue presidente de la auv en el periodo 2006 2008 y que fue contactado por representantes de fifa y cormebol para que integrara la comisión regularizadora él se negó él rechazó la invitación y la rechazó porque él entiende como abogado que las razones esgrimidas por la fifa no son de recibo él entiende que no estaban dadas las condiciones para intervenir de acuerdo a lo que la propia fifa ha establecido concretamente que que la elección que estaba desarrollándose con los inconvenientes que había tenido corría dentro de la orgánica vigente de la asociación uruguaya de fútbol por ejemplo no por ese motivo él dijo no y por ese motivo él termina entendiendo que la intervención es ilegítima él dice que la intervención es ilegítima más allá de que acepta que la que la fifa puede intervenir a la auv él dice que las razones que ha manejado la fifa no son en el fondo pero no debería considerar procesos naturales en algunas de las cosas que se dieron no por ejemplo todos los vídeos y todas las todos los líos que se armaron concretamente que terminaron por por producir una situación interna realmente donde no sabía dónde estaba parado y si éste estaba diciendo con intervención hasta de periodistas y demás o sea siempre fue dando allí un todo un todo un lío que me parece que no es no es como para tomarlo como un proceso natural este había una situación anómala claramente está curioso que el doctor corvo dice que cuando lo planteó en la reunión con los representantes de fifa y comebol le aceptaron sí que que no era tan clara la fundamentación de la intervención eso es lo que dice corvo es que en el fondo es una discusión sobre el poder porque los nuevos estatutos lo que plantean es que otros estamentos del fútbol no necesariamente el fútbol profesional como lo conocemos pasen a formar parte de las decisiones dentro de la integrar el fútbol femenino integrar el fútbol sala integrar a la organización del fútbol del interior y eso lesiona intereses intereses de grupos fácticos que todos los conocemos que funcionan y tienen armado una estructura como para reunir la mayoría dentro de lo que es el fútbol profesional pero que les puede variar el panorama en la medida en que otros actores empiecen a jugar ese es el fondo del asunto una una no sé un apunte sobre lo que dice felipe porque es como contradictorio porque los clubes que no deseaban el nuevo estatuto votaron para ir a apelar al ante el tas lo cual sabían que iba a provocar la inmediata intervención es decir como que tomaron una actitud aparentemente suicida no es decir efecto boomerang y salió pero es que sabían que iba a pasar vuelvo a la audiencia dice américo como una mesa tan inteligente le da tanto espacio al opio de los pueblos que contestan ustedes a américo yo contestaría que el opio de los pueblos están teniendo tanto poder que es inevitable es un error es un error garrafal darle la espalda al fútbol en el uruguay digo no y a los fenómenos vinculados al fútbol pensando que es este justamente el opio de los pueblos este para el pan y circo etcétera es una actividad desde el punto de vista educativo y cultural extraordinariamente importante en el uruguay y eso hay que tenerlo claro y por otro lado y por otro lado como quedó claro en esta conversación y todavía podría quedar más claro si manejáramos antecedentes el fútbol la organización del fútbol en el uruguay está muy ligada con la política totalmente históricamente el entrelazamiento de intereses y de actores es permanente podemos recorrer gobierno a gobierno para atrás y vamos a encontrar un ejemplo de todo tipo no ahora yo creo que algo de lo que dice o sea el fútbol puede ser muy educativo como como deporte como ejercicio ahora la estructura del fútbol espectáculo comercio este mundo de poder no tiene nada educativo de hecho este a valores que se también en en el fútbol profesional no los valores me decís que es que se transmiten allí no son son de una cosa son los valores que se transmite jugando al fútbol en el campito con con tus amigos y la otra cosa es esa estructura donde los valores son absolutamente cambiados no es decir el daño que produce el fútbol profesional en ese es otro tema no en en los niños es brutal bueno sí pero la familia entera apuesta a un triunfo deportivo de un niño pobrecita es una parte de la realidad pero es una parte importante que la fifa y sobre todo en los últimos años viene insistiendo mucho en la promoción de ciertos valores no el fair play por ejemplo no la diversidad el no al racismo no son campañas de las que la fifa se ha embanderado me es es un hecho te resultarán chocantes desconfiará de ellas pero pero están ocurriendo y muy claramente en los últimos tiempos creo que son unos una adhesión de plástico a esos valores porque uno ve la práctica de esas instituciones y son la negación de todos esos valores ya volvemos por favor ya salimos de este tema y vamos a otro en la mesa